...pidiendo justicia, es el caso de Sol Chávez y está acá justamente con nosotros la señora María, don José, los papás de Sol y bueno, en esta instancia, María María, donde se dio a conocer tiempo atrás la condena y ahora ya estamos en una instancia en la que hay apelaciones, se busca esa verdadera justicia, decíamos, ¿cómo están? Sí, muy buenos días a ustedes y gracias por el espacio. Nosotros como padres de María Sol hemos decidido esto de venir a encadenarnos porque ya no sabemos de qué manera recurrir y pedir a la justicia que esto acabe, ¿verdad? Porque hasta hoy día no tenemos una respuesta y nuestro duelo es permanente, ¿verdad? Atendiendo la injusta condena que hemos recibido para nuestra hija, para el caso de nuestra hija María Sol, en aquel 30 y 31 de julio del 2024, hace un mes más o menos, donde los jueces del tribunal decidieron bajar la condena a dos años para ambas, para la odontóloga Lilia Espinosa de Rodríguez de ATM Center y la química farmacéutica Sandra Hermosa de Botica Magistral, ¿verdad? Ambas son las únicas responsables de la muerte de nuestra hija, se ha demostrado en toda la carpeta fiscal, las pruebas fueron aceptadas, ellas fueron condenadas, sin embargo, en ese juicio se decide bajarle la pena. Nos parece una cachetada, una bofeteada a nuestra persona y a nuestro duelo como familia, ¿verdad? Considerando que se trata de la vida de nuestra hija María Sol y nosotros estamos acá hoy para pedir justicia y para pedir la nulidad por completa de ese juicio, ¿verdad? Que nos parece una verdadera aberración, nos parece un juicio sin sentido. Cosas incoherentes se decidieron, puesto que acá se trata de la muerte de mi hija. Y ellos agarran y le dan dos años, le regalan dos años para que vayan a pensar en su casa, para que vayan a pensar y a reflexionar, como dijo la jueza en aquel entonces. Entonces nosotros pensamos que es una decisión injusta aquella medida que se nos dio y vamos a estar acá luchando con mi marido y con mi familia. Decimos por ahora en forma intermitente porque nuestra salud así lo requiere, ¿verdad? Pero vamos a seguir. Vamos a estar viniendo todos los días hasta lograr justicia, ¿verdad? A propósito de lo que mencionaste nomás, nulidad del proceso, ¿verdad? En esta instancia de apelaciones, ¿creen ustedes que se podría rever y ya a partir de ahí nomás ver el tema de la condena y compañía? ¿O creen ustedes que hay que comenzar todo de nuevo, que no hay otra? No, y nosotros pensamos que no hay de otra. Tiene que ser anulado aquel juicio y la Cámara de Apelaciones debe ordenar el reenvío del caso de nuestra hija y ordenar que se haga un nuevo juicio. Entonces nos vamos a descansar hasta que se anule ese juicio. Acá vamos a estar. Se tiene que hacer, ¿cómo? Los jueces. Y los jueces, estimamos que se tiene que ver quiénes son los que nos corresponden. En aquel entonces la Cámara de Apelaciones estuvo compuesta por Belén Agüero como presidenta, quien salió a nuestro favor, Arnulfo Arias y Arnaldo Fleitas, pero como itinerante estuvo el doctor Cristóbal Sánchez, quien fue el que se adhirió al segundo para rechazar y para que se vuelva a hacer un juicio por la medición. Pero este juicio que se hizo la vez pasada fue una verdadera vergüenza. Ustedes todos son testigos de cómo se decidió la pena, ¿verdad? Como digo siempre, le regalaron dos años, le bajaron dos años para que ambas vayan a sus casas a pensar en lo que hicieron. La vida de mi hija no se merece esto, ni tampoco el sufrimiento de nuestra familia y en nombre de todos los padres que perdieron a su hijo por negligencia, nosotros estamos acá con esta decisión de encadenarnos porque así se maneja la justicia acá. Una lucha demasiado larga María Edith, ya para conseguir la condena, ahora es que la consiguieron, no es suficiente, la lucha va a continuar entonces. No, y una condena injusta, la medición injusta, no se tuvieron en cuenta muchísimos aspectos. Ellos, los jueces de este tribunal, trabajaron a favor de las asesinas de mi hija, la doctora Lilia Espinosa y la química farmacéutica Sandra Hermosa. Ese juicio aquella vez fue una verdadera burla, nos hicieron revivir todo de nuevo, ¿para qué? Yo tuve la oportunidad de hablar y la jueza me hace callar, me dice que acá no sé, que yo no vengo para manifestar ni para declarar que yo vengo acá para pedir algo por mi hija. ¿Y qué hice? Viví todos esos momentos, mi marido se internó, le dio un ataque de infarto, ¿para qué? Para que los jueces le regalen esto. ¿Ustedes qué opinan de esto? Cada uno habrá sacado sus propias conclusiones. Perfecto, muchas gracias. Y ahí entonces la imagen también, ¿verdad? Que ven ustedes de don José, el papá de Sol Chávez, con la imagen de su hija, Justicia para Sol. Y esto que comienza así, Silvio, compañeros, con el encadenamiento. Notarán ustedes que han, justamente, se han colocado las cadenas a la cintura y por una estructura de hierro que se tiene aquí frente al Palacio de Justicia. Y de esta manera comienza ya esta otra etapa, por así decirlo, para esta familia en busca de la justicia. Y comenzaba el día así, amaneció acá en el Palacio de Justicia ya la presencia de don José, de la señora María Edith. Y ya a las siete de la mañana, cuando llegaban los funcionarios, todos miraban, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba pasando? Porque a todos les llamaba la atención verlos. Porque a las siete de la mañana es donde se activa un poco la actividad para el juego de palabras aquí en el Palacio de Justicia, compañeros. Esta medida será intermitente, decían, y además también, por supuesto, la diligencia que se realiza ya a nivel institucional, teniendo en cuenta que la Fiscalía ayer fue convocada, también para la apelación correspondiente. Hoy nos decían que sus abogados se estarán presentando aquí en el Tribunal de Apelaciones. Entonces, sigue también ese proceso, don Silvio. Sí, señor. Estamos dando seguimiento permanente a este caso que justamente iniciaba con este resultado fatal para Sol Chávez en su momento. Un primer juicio en agosto de 2023 terminaba con la condena la odontóloga Lilia Espinosa y la bioquímica Sandra Hermosa a, digamos, a cuatro y tres años de cárcel. Se apeló a aquella sentencia y en un segundo juicio oral, en vez de aumentarse la pena, se bajó la condena. Solamente dos años ya en, digamos, con libertad restringida ambas mujeres y ahora nuevamente se apela esa condena y se pide la anulidad total y un nuevo juicio oral y público. Por eso la mamá te hablaba de un reenvío del caso y te das cuenta, Mariano, que en estos casos los familiares de víctimas de diversos hechos, digo, ya se convierte prácticamente en cuasi abogados también porque ya están involucrados que están con sus causas. Se van enterando de cada situación que se presenta en los expedientes. Exacto. Y lo que le toca pasar muchas veces a las familias, a cualquier persona que tenga un proceso así, más como este, don Silvio, que decías, ya lleva su tiempo, lleva su año. Y es por eso que también son muy específicos ellos en el pedido que realizan aquí ante la justicia. Sí, señor. Gracias, Mariano. Salud.